Hola, yo soy Salem, soy la coordinadora de educación ambiental aquí en Parque Totlali. Estoy trabajando con parte de Ecoescuela y estamos ahorita en entrenamiento también con los guías turísticos que se van a integrar a este espacio. También colaboro con algunas actividades de interpretación de los espacios, de los senderos que corresponden aquí a la zona. Y estamos reestructurando la zona del jardín de polinizadores y también su interpretación. Pues de primer momento yo creo que muy divertida. Es realmente agradable, entusiasta y pues muy entretenido. No solo ha sido el hecho de echarte como que la planificación y todo ese rollo que puede ser un poquito más estructurado, sino que realmente es un proyecto muy grato, muy bonito. Entonces pues yo creo que más bien pareciera como que pura diversión de repente. Ecoescuela es un proyecto que se abre para todas las personas, todas las edades. Estamos ahorita pues enfocándonos principalmente en personas de nuestra comunidad, pensando en que pues el jardín ahora funciona como un jardín etnobiológico y por ende pues estamos haciendo más aporte directamente aquí en la zona. Sin embargo, Ecoescuela pues se abre para todas las edades, o sea llámense adultos, llámense jóvenes, niños que puedan venir a realizar actividades aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!